¿Qué es la relación peruana 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 peruana? Es importante destacar el trabajo desarrollado durante estos dos años de implementación del MAP que fue suscrito en el 2013. También resaltamos la elaboración del informe de seguimiento 2014 del MAP en el que participaron 60 instituciones de manera activa, instituciones públicas y entidades privadas de Perú y de España. Por todo y fundamentalmente en esta reunión se va a poder iniciar nuevas alianzas para trabajos conjuntos en otros lugares, tal como define el propio plan director, como son los marcos de cooperación triangular que se van a suscribir en esta reunión. Yo soy especialmente satisfecho porque he podido ver durante mi periodo como embajador de España, no solamente la negociación y la puesta en marcha, sino que ahora tengo la oportunidad de ver dos años después la plasmación práctica, el resumen, es decir, de todo lo que se ha hecho. Y con buen amigo que hemos ido cumpliendo los siete resultados objetivos de desarrollo que nos marcamos, yo coincido, todos ellos muy importantes. Dentro de estos 344 proyectos, el financiamiento que tenemos dentro de la cooperación está radicado en Puno, Cusco, Huacabelica, Apurima y Ayacucho. Y cinco regiones del país. Destacar el trabajo que se ha venido, el financiamiento principalmente para poder intervenir en 344 localidades del ámbito rural. Estas 344 localidades que, lo cual vamos a intervenir con proyectos de agua y saneamiento, dar una vida digna a las poblaciones, mejorando la salud en cada una de ellas. Se han podido reforzar todas las líneas de trabajo, que son varias y sostenidas en materia de niños, mujer, educación rural, salud, protección de pueblos indígenas y demás, así como la atención a las poblaciones más alejadas a través del apoyo de la canasta de fondo. Gracias por ver el video.